Ya viene el negro supo, bailando alegre el bañón Repica la zumbomba, llama a la mujer Ya viene el negro supo, bailando alegre el bañón Repica la zumbomba, llama a la mujer Tengo ganas de bailar el nuevo bañón Dicen todos cuando me ven pasar Chico, ¿dónde va? Mi voz va a bailar el bañón Tengo ganas de bailar el nuevo bañón Dicen todos cuando me ven pasar Chico, ¿dónde va? Mi voz va a bailar el bañón Tengo ganas de bailar el nuevo bañón El bañón Tengo ganas de bailar el nuevo bañón Dicen todos cuando me ven pasar Chico, ¿dónde va? Mi voz va a bailar el bañón El bañón, el bañón, el bañón Chico, ¿dónde va? Mi voz va a bailar el bañón ¿Dónde va? Mi voz va a bailar el bañón